Hola, muy buenos días. Me he propuesto escribir una carta abierta, una carta desde la esperanza a una humanidad que está herida pero que es valiente y que es víctima de la mediocridad de quienes nos están gobernando. Yo creo que cuando aún no nos hemos despertado de la pesadilla de esta pandemia, que nos está amenazando de muerte, que nos amenaza de agotamiento, de pobreza, de precariedad, también de miseria, cuando estamos asistiendo con cansancio y con menos fuerzas a lo que esperamos que sea la recta final de esta pandemia, sabiendo que aún nos queda mucho por recorrer, por sufrir, por acompañar, quiero compartir unas reflexiones desde la indignación, desde el cabreo, pero también desde la esperanza. Y ¿sabéis qué pasa? Es que son muchos los darmificados de este drama social y sanitario y son demasiadas las heridas que hay que cicatrizar. Y la proximidad es un factor esencial para poder arropar a los que se sienten solos, para poder darles seguridad en medio de esto que hay que mantener una distancia de seguridad y en la que nos tenemos que cuidar con esta distancia, pero que también es proximidad desde el corazón. Y necesitamos creatividad para poder acercarnos, acompañar, ayudarnos, para que nadie se sienta solo. Son muchas, muchísimas las familias que hoy están sumidas en la pobreza y que padecen auténticas penurias a causa de la pérdida del trabajo, de la imposibilidad para pagar una hipoteca, para llevar el pan de cada día a sus casas, para cubrir las necesidades mínimas de supervivencia. Son muchos, son demasiados los que decimos los nuevos pobres, aquellos que nunca fueron a servicios sociales y que hasta hoy eran donantes y ayudaban y hoy tienen que ser receptores de ayudas y la vergüenza y el dolor pues los paraliza y les hace sufrir. Son muchísimos los jóvenes que han perdido el trabajo y las oportunidades y que viven con frustración, no poder trabajar, no poder independizarse, tener que volver a casa, estar formados y no poder salir adelante. Son muchísimos al lado de todo esto, los voluntarios y voluntarias, los ciudadanos sensibles, los empresarios, los trabajadores, que en lugar de quedarse llorando por la leche derramada, lo que están haciendo se han arremangado y se han puesto a trabajar por los más vulnerables y por salir adelante de esta situación, por mantener lugares de trabajo, por reactivar la economía, pero se sienten solos y abandonados. Eso sí, saben escuchar, saben acompañar, saben ponerse en la piel del otro, no ponen etiquetas, no ponen palos a la rueda, porque resulta que hoy te vas a pedir alimentos o te vas a pedir una ayuda y te dicen que figuras que hace dos meses estabas cobrando y que además tienes un piso, pero resulta que has perdido el trabajo y no puedes pagar la hipoteca y ese piso pues lo vas a perder porque no puedes pagar la hipoteca y esto pone en jaque tu estabilidad y la estabilidad de tu familia, pero bueno, con lo que cuenta es que hasta ahora estabas cobrando y que no eras persona en riesgo y aumenta la frustración y parece ser que la administración para la que hasta ahora podíamos pagar, pero que no entiende que hoy no puedes pagar, no te puede ofrecer ninguna ayuda, no sé en qué planeta viven nuestros gobernantes, ni tampoco con qué cara salen a sede parlamentaria para hablar de tantas estupideces que no le interesan absolutamente a nadie o que solo les interesan a ellos que viven del cuento y de entretenerse jugando a progres y fachas. Yo la verdad que estoy harta de tanta mediocridad política, de tanta estafa institucional y de tanto y tanto abandono de las personas. Los que nos mandan, iba a decir una palabra, imbéciles, pero no se merecen ni siquiera que hablemos mal de ellos, no se merecen ni que hablemos, pero bueno, estos que se llenan la boca hablando, por ejemplo, en este tiempo de la sanidad pública, son los que están ahogando a la sanidad pública, dando a nuestros profesionales sueldos de miseria. Ellos que están luchando a muerte por la vida y que están trabajando para luchar contra la pandemia no son ni siquiera escuchados, no son escuchados en las medidas que se tienen que poner. Parece ser que es mucho más importante el discurso político que el discurso sanitario. Y estos que despienden la sanidad pública, que dan sueldos de miseria a nuestros profesionales, no saben que estos profesionales a lo mejor para llegar a mitad de hace a final de mes tienen que trabajar en la privada también. Acá no se trata de público contra privada, se trata de una colaboración público-privada y que todos trabajemos y rememos en la misma dirección. ¿Saben nuestros gobernantes, por ejemplo, que la escuela ha hecho malabarismos para poder salir adelante en esta situación que hemos vivido? ¿Ha hecho malabarismos económicos, profesionales, humanos, para poder salvar el curso? Enseñanza pública y la enseñanza privada también lo ha hecho al esfuerzo. ¿O acaso el que paga para que su hijo vaya a una determinada enseñanza no está pagando también los impuestos y no tiene derecho también que con sus impuestos se le ayude a poder elegir qué tipo de educación quiere para sus hijos? ¿Por qué también se les está ignorando y por qué está este afán de estigmatizar y de enfrentar? En este momento tenemos que luchar todos contra un enemigo común y remar todos en la misma dirección. Dejen ya de engañar a la ciudadanía, dejen ya de mentir y dejen ya de ser trileros. No nos creemos nada de vuestras mentiras. Iba a decir que no nos importáis porque hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta de que los ciudadanos y especialmente los que están sufriendo, los más pobres, no os importan. Daís pena, habéis traicionado a los ciudadanos que os necesitan y los habéis abandonado en el momento que más os necesitan. Habéis asfixiado a los autónomos, habéis ahogado a las empresas, habéis mentido con el tema de los desahucios que se siguen ejecutando, habéis puesto palos a las ruedas para cobrar las ayudas que habíais prometido y que llegan tarde y mal. Y sabéis una cosa, este país tiene futuro a pesar de nuestros gobernantes. Lo tiene gracias a aquellos voluntarios y ciudadanos que se dejan la piel para salir adelante, gracias a aquellas pequeñas y grandes empresas que están trabajando para mantener los lugares de trabajo y que no se están lucrando con esta pandemia. Este país tiene futuro porque tiene gente con un corazón grande y porque a pesar de aquellos que están instalados en la poltrona que se paga con dinero público, eso sí que se paga con dinero público, ellos siguen con sus desvaríos mentales intentando entretenernos. Dejarme que diga una cosa y que lo diga a nuestros políticos. Daís penas a nuestro gobernante, daís lástima. Sois la vergüenza de todos los que viven en este país. Un país que puede presumir de que va a la cabeza en pobreza infantil, en paro juvenil, en destrucción del trabajo. Un país al que Europa y al que el mundo le está recriminando la mala gestión de la pandemia. Una pandemia que la estáis gestionando a fuerza de juegos de colores políticos y no con criterios realmente científicos y de los profesionales. A pesar vuestro, a pesar de los que nos gobernáis, doy gracias a los ciudadanos porque gracias a los ciudadanos vamos a salir adelante. Y gracias a los ciudadanos y a las empresas estamos creando recursos para hacer lo que tendrías que hacer vosotros. Esta quería ser una carta de esperanza a una ciudadanía que está frustrada y que está cansada y sigo apostando por tantos hombres y mujeres que en este país juegan todas las cartas a poner el hombre brombro, a remangarse y a trabajar. Saldremos adelante a pesar de nuestra clase política, a pesar de nuestros gobernantes y por encima de todo.